Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero y mía. No sé cómo hacer pa' no tenerte, cómo hacer pa' no quererte, tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí me sube, porque no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú. La tribu. Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero y mía. No sé de poesía, no sé de poesía, no sé de poesía, solo sé que tu vida, yo la quiero y mía.